Rumba la bumba la bumba mam, 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 rumba la bumba 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 la bumba la bumba la bumba la bumba mam, rumba la bumba 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 la Buenas paris a lesión, ay carmela, ay carmela Furor de los traidores, lo descarga su aviación, ay carmela, ay carmela Pero nada puede en bombas Pero nada puede en bombas ¿Dónde sobra el corazón? Ay carmela, ay carmela ¿Dónde sobra el corazón? Ay carmela, ay carmela Con los ataques muy rabiosos Con los ataques muy rabiosos Deberemos existir, ay carmela, ay carmela Que veremos existir, ay carmela, ay carmela Pero igual que combatimos Prometemos existir, ay carmela, ay carmela Prometemos existir, ay carmela, ay carmela Prometemos existir, ay carmena, ay carmena Prometemos existir, ay carmena, ay carmena El Ejército del Ebron